El Ayuntamiento de Mérida ya entregó los primeros 29 equipos de cómputo a través del programa Computadora en Casa, luego de validar 1.580 solicitudes que cumplieron con todos los requisitos, afirmó el alcalde Renan Barrera Concha. Recuerdo que este programa es un apoyo combinado de subsidio y crédito, que se entrega de manera transparente, con reglas claras y abiertas y con la aprobación de los beneficiarios a cargo de un comité. Como se sabe, el Ayuntamiento de Mérida abrió la convocatoria para el financiamiento de 1.000 laptops para estudiantes de nivel básico. Notivision